Quiero Jesús, darte gracias por tu amor, quiero cantar y entregarte el corazón. Gracias por la vida, por la libertad, por cada sonrisa y la fraternidad, Jesús me das la paz, contigo soy libre Señor. Jesús, me diste soy, por su noche mi reino de amor. Te escucharé, tu palabra es la verdad, te seguiré, junto a mí siempre estarás. Gracias por tus dones, por tu gran bondad, porque tú compartes nuestra humanidad. Jesús, me das la paz, contigo soy libre Señor. Jesús, me diste soy, por su noche mi reino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz, la misericordia, de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial al comienzo de esta semana, sean todos bienvenidos hermanos y hermanas, a la celebración de esta Eucaristía. Los invito para que vivamos llenos de gozo, nuestro encuentro con el Señor, y pongamos en este altar todas nuestras intenciones. Gracias, acción de gracias, súplica, una petición confiada, para tener presente al Señor en nuestras vidas, y sentirnos acompañados por su gracia. Hoy celebramos en la iglesia, la memoria del Beato Mariano de Jesús Euse, el primer modelo de santidad que tenemos en nuestra iglesia colombiana y antioqueña. Un sacerdote sencillo, de angostura, cerca de Yarumal, que en medio del trabajo cotidiano pastoral, durante muchísimos años, se santificó, y fue un signo del amor de Dios, para quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Qué bueno que nosotros hoy contemplemos al Padre Marianito, y aprendamos la grandeza de la sencillez y la pequeñez. Iniciemos esta celebración, reconociendo con humildad que somos pecadores, e invocando con esperanza la misericordia de nuestro Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios lleno de amor, y tiene misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado, y nos dé la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Dios misericordioso, que por la intercesión del Beato Marianito, multipliques en nosotros tus dones, y que nuestros días discurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la abundancia de tus sacrificios? Dice el Señor. Señor, estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa, de cebones. La sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada. Cuando vienen a visitarme, ¿quién pide algo de sus manos para que vengan a pisar mis atrios? No me traigan más inútiles ofrendas. Son para mí como incienso detestable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas. No soporto iniquidad y solemne asamblea. Sus novilunios y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, me cubro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra, y al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a los doce, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Hace algunos días teníamos la oportunidad en la celebración del domingo de escuchar este mismo texto evangélico, donde el maestro da una serie de instrucciones para que sus discípulos en su nombre y con su autoridad prolonguen por todas partes su misión, la tarea de hacer presente el reino de Dios. Pero ese domingo no leíamos los primeros versículos que hoy hemos escuchado, que resultan incluso duros y escandalosos, y es ahí donde me quiero detener en este día. No piensen que he venido a traer paz, sino espada. He venido a enemistar. Y vienen una serie de relaciones que se dañan como consecuencia de la presencia y la predicación de Jesús. Es importante entender esto, porque de alguna forma es una paradoja que Jesús en el capítulo quinto haya dicho dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Que un poco más adelante haya invitado a sus discípulos a amar a los enemigos, a hacer bien a quienes los tratan mal, a rezar por sus adversarios, a poner una actitud compasiva y misericordiosa donde el otro solo sabe reaccionar con violencia. ¿Cómo es posible que un hombre pacífico como Jesús, que predica la paz que viene de Dios, nos diga hoy que no ha venido a traer paz, sino espada? Esa imagen que habla de violencia y seguramente de mucho mal, porque todos sabemos lo que significa la guerra. Y entonces aquí es donde es muy sutil la explicación. Jesús está predicando una noticia radical y exigente. La propuesta de Jesús no es un mensaje ahí medio tibio, romanticón, dulzón, para que le guste a la gente que lo escuche, para que todos se sientan muy contentos y satisfechos. La propuesta de mundo nuevo que trae Jesús toca lo más íntimo de la realidad y allí donde tiene que volcarse, se vuelcan los valores. Allí donde todo se tiene que poner patas arriba, todo se cambia, porque no se trata de amañar el mensaje a las circunstancias, sino de que las circunstancias se transformen a partir del mensaje. Y Jesús sabe que lo que predica va a causar mucha incomodidad, va a llevar a que muchos se dividan, a que muchos se enfrenten. Por eso dice, no traigo paz, sino espada. Yo pensaba preparando la predicación como a nosotros nos han ofrecido mensajes equivocados de paz. Como nosotros todavía no entendemos la verdadera paz, no la que trae Jesús desde Dios, sino la que construimos los seres humanos tan frágil, tan superficial, tan pasajera. Nos han dicho, por ejemplo, que la paz es ausencia de conflicto. Y entonces creímos que por firmar acuerdos con un grupo o con otro, o por entregar armas o hacer actos simbólicos, íbamos a alcanzar la paz. Puede ser que se desarme un grupo, puede ser que un grupo beligerante o guerrerista o violento deponga las armas, pero si no se desarma el corazón, la paz nunca se va a construir, porque la paz no viene de afuera, sino que nace de un corazón reconciliado. Eso lo sabemos en Colombia. Cuántos procesos de paz, muy buenos, pero seguimos enfrentados como lobos, los unos contra los otros. Hay otra paz que se nos predica en estos días que viene mucho del pensamiento oriental y es la paz como una imperturbabilidad. La llamarían allá la ataraxia, es decir, a mí no me preocupan las cosas, yo estoy por encima de los problemas, que el mundo siga con sus conflictos, pero yo me encierro en mi propio yo, yo medito, yo reflexiono, yo pienso, que el mundo haga lo que tenga que hacer, pero yo no me someto a estas cosas. Es una indiferencia terrible, es un vivir sin vivir, sin implicarnos, sin saber que la realidad nos está tocando y que somos sus protagonistas. Y hay otro tercer modelo de paz, también igualmente peligroso, y es esa paz indiferente que me lleva a congraciarme con todo el mundo para evitar problemas, para evitar conflictos. Y entonces yo callo las injusticias, yo sonrío frente al otro que se equivoca solamente para no tener problemas. Y así estamos bien con todo el mundo, pero somos unos pusilánimes, sin capacidad de defender nuestras convicciones cuando hay valores que no se negocian a pesar de las consecuencias. Por eso Jesús es tan radical. La paz de Jesús no tiene nada que ver con esto. La paz de Jesús es una actitud nueva del corazón, una posibilidad de reaccionar en la vida sin violencia, poniendo amor donde otros siembran guerra, buscando la unidad donde otros dividen, defendiendo los valores que no se negocian hasta las últimas consecuencias y entendiendo que esto no va a gustar. El mensaje de Jesús no es populista, es un mensaje de exigencia y esa exigencia cada uno libremente la acepta o no la acepta. Es una paz diferente, pero es una paz estable y duradera, así sea. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. De darte todo mi amor y mi pobreza. Contempla, Señor, las ofrendas que ponemos sobre tu altar en la fiesta del Beato Marianito y por este santo misterio que a él le permitió conocer tu gloria, concédenos también a nosotros la abundancia de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse en este día en la memoria del Beato Marianito que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso llenos de alegría con los ángeles y con toda la creación repetimos este himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estos dones y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos la venida de su reino, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda que tú mismo has preparado a tu iglesia y haz que quienes compartimos este pan y este cáliz por la fuerza del Espíritu Santo, seamos en Cristo ofrenda viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía, tu servidor, el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los demás Obispos, presbíteros y diáconos, todos los que se conectan con nosotros, con sus intenciones, todo tu pueblo santo y aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que al muerto, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con la Virgen María, Madre de Dios, San José, el Beato Padre Marianito Euse, y todos los santos, te glorificaremos por siempre. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Soy que en el momento ideal, llegaste a mí, oh Jesús. Apareciste en mi vida, un bello tesoro encontré, oh Señor, Señor, te seguiré, tuya es mi vida, oh Dios, cerca de ti yo he de estar. ¿A dónde quieres que vaya? Anhelo, Señor, tu palabra, tengo sed de eternidad, eres el amigo incondicional, que ama sin dar a cambio esperar. ¿Quién se manifiesta en esos momentos en los que el corazón débil está? Cada día yo siento el amor que prodigas, me quieres como soy, eso me hace amarte más. Sé, no te merezco, mi alma aún defectuosa está, contigo en ti tu amor me transformará. Eres el amigo incondicional, que ama sin dar a cambio esperar. Que se manifiesta en esos momentos en los que el corazón débil está. Oremos que esta Eucaristía Dios misericordioso, celebrada en la memoria del Beato Marianito, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que Él nos ha mostrado. Por Jesucristo nuestro Señor, los invito finalmente, como lo hacemos en tantas ocasiones, a seguir cuidándonos, a seguir siendo responsables los unos de los otros, a permanecer en casa si no es estrictamente necesario salir. Es un deber ciudadano y cristiano, es por amor propio y amor a los hermanos. Esto es una palabra que también nos viene de Dios. Los invito entonces a que estos momentos que ciertamente no son fáciles, los podamos vivir de la mejor manera. Es la única manera de salir bien y que en algún momento nos podamos encontrar. Nos cuidamos hoy para podernos reencontrar más adelante. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden permanecer en paz. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va.